Muy buenos días para todos. En nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México y en especial del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación ISUE, en donde he realizado mi último año de distancia postdoctoral, los y los saludo fraternalmente en el día de hoy. Formalmente me presento, mi nombre es Diana Crucelli González Rey, soy historiadora por la Universidad Industrial de Santander y doctora en Historia por la Unidad Peninsular del CIESAS. Actuaré en la moderación en esta conversación que hoy nos convoca y que reúne a varias investigadoras pioneras en los estudios de las mujeres en América Latina. Quiero saludar a los asistentes de la sala, recordándoles que esta grabación pues se da alojada para consulta abierta en el canal de YouTube de la institución y esperamos que esto sea el término breve de este evento. En el día de hoy pues quiero corresponder también la grata presencia de nuestras invitadas que nos convoca a hablar de un tema, el del tema de la exclusión y cómo este ha sido trabajado desde una perspectiva histórica. Algo que suele atravesar los estudios acerca de las mujeres e indagar hasta lo que concebimos hoy como inclusión, ¿no? En la necesidad de aportar experiencias y sobre todo de la comprensión de metodologías, hemos querido convocar a las mujeres que han trabajado el tema en nuestros respectivos países latinoamericanos con un propósito reflexivo. Antes de empezar, quisiera contarles brevemente acerca de nuestras panelistas invitadas. Realmente ellas no necesitan mucha presentación, pero se hace necesario. Voy a comenzar desde el sur del continente de Argentina con la doctora Dora Barrancos. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, máster en Educación por la Universidad Federal de Minas Gerais Brasil y doctora en Historia por la Universidad de Campinas en Brasil. La doctora Barrancos es profesora consulta de la Universidad de Buenos Aires, investigadora principal del CONICET y fue directora de este organismo entre los años del 2010 y 2019. Posee una vasta producción académica relacionada con la historia de las mujeres, las relaciones de género y las sexualidades residentes. Ha sido profesora invitada en numerosas instituciones académicas del exterior y ha recibido el doctorado honoris causa de varias universidades nacionales. Entre sus libros podemos nombrar Inclusión, Exclusión, Historia con Mujeres, dictado por el Fondo de Cultura Económica en el año 2000, Mujeres en la Sociedad Argentina, una historia de cinco siglos sudamericana, dos mil siete, Mujeres entre la casa y la plaza en el dos mil ocho y es un último libro pues que ha sido muy difundido últimamente que es la historia mínima de los feminismos en América Latina, editado por el Colegio de México en el año dos mil veinte. La doctoradora ha sido declarada doctora honoris causa en diversas universidades nacionales y es asesora a honoris del presidente de la nación argentina Alberto Fernández. Bienvenida doctoradora, un gusto y muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, prosigo asimismo pues desde un lugar muy cercano a mi corazón. Quisiera desde Colombia presentar a la doctora María Imelda Ramírez. Ella es profesora e investigadora del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Colombia en donde actuó como docente del año mil novecientos setenta y seis. La doctora María Imelda Ramírez es doctora por la por la de historia en Historia de América por la Universidad de Barcelona con título de maestría en Historia por la Universidad Nacional de Colombia y licenciada en trabajo social en la misma universidad. Autora de varios libros y artículos sobre historia de las mujeres colombianas, la violencia, las relaciones familiares y la historia del trabajo social. Es investigadora emérita, una distinción que acaba de ser otorgada este año por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Innovación en Colombia y en particular conocer el trabajo de la profesora Imelda creo que es de consulta recomendada para quienes trabajan el tema en nuestro país. El texto de su autoría de las mujeres y la sociedad colonial de Santa Fe en de Santa Fe de Bogotá mil setecientos cincuenta mil ochocientos diez que fue dictado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia en el año dos mil. Quiero darle la bienvenida a profesora Imelda. Y ya en estas latitudes más cercanas y en ese mismo sentido desde México es igualmente un honor para mí presentar a la doctora Angie Staples. Ella nació en los Estados Unidos y vino a México con su familia en el año mil novecientos sesenta. Hizo sus estudios universitarios en México, Francia y Estados Unidos logrando el doctorado en el Colegio de México en mil novecientos setenta. En mil novecientos setenta y seis comenzó a trabajar en el centro de estudios históricos del Colegio de México y luego continuó como investigadora de medio tiempo hasta mil novecientos ochenta y dos cuando logró su plaza de tiempo completo. Actualmente la doctora Annie se encuentra jubilada pero continúa colaborando en el centro de estudios históricos en diversas actividades académicas y pasa pues gran parte de su tiempo entre la ciudad de México y Jalapa Veracruz. Yo quiero reconocer la la versatilidad de los temas que ha trabajado la doctora Annie pues que inicialmente se ha adentrado en el mundo de la minería pero también ha trabajado el tema de la educación indígena, las relaciones presentes en el aula y la escuela que son aportes muy importantes para la historia de la educación mexicana y de América Latina. Sobre todo pues este periodo de transición de virreinato y nación independiente. Bueno, continúa esto, continúa desarrollando investigaciones en el campo de la vida cotidiana, las mujeres, la familia, la vida religiosa como las monjas, las relaciones, estado, iglesia y un campo que permite observar a las mujeres en espacios de poder al estudiarlas como dueñas y propietarias de mina de oro y plata en México. Doctora Annie, gracias, pues ya tendremos más tiempo para que nos comente sobre su trabajo, ¿no? Bienvenidas a todas y nuevamente bienvenidos a los que están ingresando a la sala. Bueno, una vez, habiendo contado con quienes vamos a platicar en el día de hoy, me gustaría comenzar con una pregunta básica para nuestras autoras que refieren con tanto el porqué y es que hablar de una historia mujeres refiere a los silencios de la historia y de cierta forma refleja los procesos en torno a la desigualdad. Desde la experiencia académica, la historia y los archivos, me gustaría preguntar cómo llegaron a la temática de sus investigaciones y al análisis de la presencia femenina en la historia de América Latina. ¿Nos podrían compartir algunas dificultades y aciertos enfrentados desde su experiencia profesional? Vamos a empezar esta ronda con la doctora Dora, seguimos en cadena la doctora Imelda y por último la doctora Annie. Adelante. Bueno, antes que nada, inmensa gratitud por reunirnos aquí. A María Imelda hace mucho tiempo que no la veo, es un enorme gusto verla por lo menos transparente. Y a Annie, alguna vez creo que la he visto en alguno de los viajes a México. Gracias, gracias Diana por esta preciosa oportunidad y vamos a las cosas. En realidad, mi acercamiento a la historia de las mujeres tiene muchísimo que ver con mi conversión al feminismo. Y esa conversión al feminismo, dicho así, parece demasiado confesional y teleológica, pero es un acontecimiento que aparece en nuestras vidas, en la gente de mi generación, aparece y sobre todo de mi generación en Argentina, aparece en general a propósito de la tremenda diáspora de exilios a los que nos vimos obligadas y obligados por ocurrencia de la feroz dictadura que se impone en la Argentina entre 1976 y finales de 1983. Yo era una militante social, era una figura ávida de justicia y además ávida de conocimiento, pero la asignatura feminismo nos parecía en aquellos años que era una asignatura, cómo decirlo, en términos muy económicos, una posición de señoras burguesas. Eso era lo que pensábamos. ¿Por qué? Porque queríamos transformar radicalmente el mundo y probablemente después de esa transformación radical sobrevendrían las otras, los otros actos de justicia. Eso no quiere decir que no tuviera en mí una especie de fueguito, porque siempre fui muy envalentonada, amante absoluta de la autonomía, discutidora, recia con todos los fenómenos, sobre todo de locución, que eran tradicionales y reaccionarios, de modo que mi encuentro con el feminismo se da en el exilio en Brasil. Y ahí ese es un camino de ida que ya no tiene regreso. Entonces, mis primeras, yo era socióloga y también hice una conversión disciplinaria al área de historia, aún a sabiendas de que le debo muchísimo, muchísimo a mi formación como socióloga. Muchísimo. Entonces, he aquí que cuando regreso a la Argentina, yo ya había hecho mi maestría, mi propuesta de tesis fue una reconstrucción del anarquismo en la Argentina en sus aspectos culturales. Y uno de los capítulos de esos aspectos culturales no podía ser otro que algo que yo llamé el contrafeminismo del feminismo anarquista. La paradójica situación en que se colocaban esas compañeras anarquistas a principios del siglo. Trabajé mucho tiempo en la cuestión de la cultura de los sectores subalternos, pero pasado un cierto ciclo, me entregué con armas y bagajes a la investigación de la historia de las mujeres. De modo que hace, yo creo que ya 30, 25 años, en que me apegué a ese precioso vicio de indagar qué era lo que pasaba con las mujeres, y de ahí en más, mi periodo, quiero decir, siempre fue finales del siglo XIX y mediados del siglo XX. Esa era mi columna temporal. Pero bueno, a veces he ido un poco más atrás y otras veces he ido inclusive más adelante, sobre todo cuando tengo comportamientos como sociólogas. En suma, lo que me llevó a indagar acerca de las silenciadas, salvo las llamadas mujeres excepcionales. Hay que decir que a menudo, aún la historia patriarcal le dio un poquillo de luz a aquellas figuras que consideraban excepcionales. Para muestra, bueno, Juana de Arco, y yendo más acá, por ejemplo, a nuestra gran guerrera, Juana Zurduy, la patrística inaugural argentina a fines del siglo XIX, historiográfica me refiero, ya le había hecho un lugarcito a Juana Zurduy. Como una excepcionalidad. O sea, solamente aquellas mujeres con una contribución inexorable pudieron acceder a ser iluminadas por la luz de los patriarcas que hacían historia. Bueno, esta es de manera sucinta entonces mi arrojado vínculo con la historia de las mujeres y luego más tarde las disidencias, etcétera, etcétera. Pero tiene que ver con la fragua de mi adhesión al feminismo. Muchas gracias por compartirnos su experiencia, doctora Rob Dora. Al final voy a retomar sus comentarios para avanzar. Vamos a pasar entonces a Colombia. Doctora María Imelda, coméntenos cómo fue su experiencia, por favor. Creo que tiene que reactivar el audio. Estamos, estamos mal del micrófono. Sí. Perfecto, ya la escuchamos. Decía que en primer lugar quiero agradecer esta oportunidad que me ofrece la Casa de Estudios de México para poder compartir con tan ilustres figuras unas reflexiones que me han suscitado una inquietud por algo así como una autobiografía intelectual. Y es la primera vez que me atrevo pues como a plantear lo siguiente. Desde mi ingreso en 1976 como profesora e investigadora al Departamento de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Colombia, asumí de manera muy aventurada la Cátedra Historia del Trabajo Social. Sin formación como historiadora y apoyada en tres versiones de esa historia, construidas también por profesionales no historiadores. En primer lugar, la versión sustentada en la tradición anglosajona de las acciones de universitarios y voluntarias reformistas de tendencia socialista cristiana y militantes de derechos civiles quienes fundaron diversas iniciativas como proyectos de vivienda social y centros comunitarios en los barrios sociales para la población trabajadora y sus familias, por lo general migrantes de zonas rurales en condiciones precarias vinculadas a la producción fábrica. Una historia que hoy podríamos denominar como historia, pues, eurocéntrica. Sin embargo, pues, gran parte de los desarrollos posteriores retoman elementos de esta vertiente de la historia que figuraba en aquellos tiempos como parte de la historia del trabajo social. La segunda versión se sustentaba en el proyectismo del humanismo renacentista español del socorro a los pobres y la compleja institucionalización de los hospitales y los hospicios en los que se solía destacar las figuras como Juan Luis Vives, 1493-1540. Esta versión proporcionaba una visión sobre la política asistencial de las ciudades españolas para lo que se denominaba pagabundos y pobres. Las mujeres figuraban de manera muy difusa entre la generalidad de los pobres y también de manera muy difusa entre las personas benefactoras prácticamente sin nombre propio. La tercera versión producida en América Latina hacia los años 60 con el liderazgo de profesionales del trabajo social de los países del cono sur, dentro de ellos Argentina, elaborada durante la época de la reconceptualización del trabajo social, asimilaba la historia del trabajo social al quehacer de mujeres católicas, ociosas de las élites que reproducían las relaciones paternalistas con la población empobrecida. Las imágenes que se solía transmitir eran de mujeres dependientes de sus esposos por lo regular profesionales liberales de la medicina y el derecho, agentes de la filantropía y también dependientes de los confesores. Ahí pues me uno un poco a lo que señalaba la profesora Dora en relación con las concepciones sobre el feminismo, ¿no? Tan solo la versión anglosajona ofrecía una interpretación sobre las mujeres como constructoras de nuevos conocimientos sustentados en el trabajo de campo y en las prácticas con las familias de los sectores obreros y comprometidas con la agencia para la reforma y el cambio. Y entre las figuras destacadas pues cabría destacar, cabría mencionar a Octavia Gil, por ejemplo, mil tres mil ochocientos treinta y ocho mil doscientos mil novecientos doce. Ella fue una reformadora social y pionera del trabajo social británica dedicada fundamentalmente a la reforma de las viviendas para las familias de los trabajadores en Londres. También pues Jane Adams, mil ochocientos sesenta mil novecientos treinta y cinco, precursora de la profesionalización del trabajo social vinculada a la fundación de la Escuela de Sociología de la Universidad de Chicago, sufragista, pacifista, y premio Nobel de Paz en mil novecientos treinta y uno, autora de varios libros sobre la pobreza en la ciudad de Chicago principalmente. Y Mary Ellen Richmond, mil ochocientos sesenta y uno, mil ochocientos veinticuatro, pionera del trabajo social y autora de varios libros construidos con base en las prácticas del trabajo social institucional, fundamentalmente con niñez abandonada y pues mujeres empobrecidas con hijos de pues diferentes uniones. Bien, aplacé la historia de una profesión femenina que requería una versión documentada y argumentada hasta el encuentro con las historiadoras contemporáneas que reinterpretaron la historia del trabajo social, tema al que me referiré más adelante en el siguiente punto. Debo destacar el papel de Viviana Travi, profesora de trabajo social de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Luján en Argentina, quien emprendió un trabajo investigativo como parte de sus de sus de su grado en antropología con participación interdisciplinaria dedicado a recuperar para la historia del trabajo social las figuras que mencioné y otras figuras dedicadas a prácticas semejantes, logrando la inclusión de algunas de las obras de estas pioneras. Hasta ahí, gracias. Muchas gracias, doctora Imelda. Bueno, doctora Annie, aquí desde México, nos agradaría mucho conocer su experiencia. Con mucho gusto. Como siempre he sido medio rebelde, aunque por el ambiente familiar, no tenía yo realmente en por qué rebelar, rebelarme en contra de nada, porque siempre me apoyó mi familia, que era una familia académica. De todas maneras, creo que nací con un espíritu de luchar en contra de todo lo que me parecía absurdo en este mundo y también una un interés como en nato. Yo creo que nació conmigo de entender cómo los demás resuelvan sus vidas. Siempre he sido muy preguntona y yo me acuerdo de niña, pues le preguntaba a las mujeres muchas cosas hasta que un día alguien me dijo, niña, no debes de hacerle a la gente preguntas personales. Bueno, pues bien educada nunca lo fui, verdad? Fui más preguntona que otra cosa. Pero en fin, llegué a mi experiencia universitaria con ese espíritu. Y cuando estaba haciendo una maestría en la Universidad de Texas, mi directora de tesis ahí, la persona que era realmente mi maestra, era Nelly Benson, que era una solterona terrible. Todo el mundo temblaba en su presencia y yo la vi. Dije, ay, pues es más o menos igual que mi abuela. Yo había aprendido a manejar a mi abuela. Dije, a esta señora, señorita, no hay problema. Entonces, pues supe efectivamente quedar bien con ella. Y ella me encaminó realmente hacia el estudio de las relaciones entre este estado de iglesia en México. Y que eso derribó finalmente en una tesis doctoral, la sacra de las monjas. Y bueno, no hay una población más lejana de mi propia experiencia como mujer que las monjas. Pero tenía yo que hacerles la misma pregunta. ¿Cómo le hicieron para sobrevivir en un ambiente que se supone que era muy represivo, etcétera? Entonces empecé a darme cuenta de la fuerza, sobre todo de la mujer mexicana, que yo venía de ahí fuera, entonces estaba tratando de entender el contexto. La fuerza de la mujer mexicana sujeta a reglas y a la regla monástica, sujeta a las autoridades eclesiásticas, todas hombres. ¿Cómo le hicieron para crear estas comunidades donde ellas mandaban y donde no obedecían ni a la regla, ni a los dictados del arzobispo, ni la persona que estuviera encargado de la comunidad más allá de la madre superior? Entonces las comunidades de mujeres que funcionaban bajo sus propias reglas y sus propios entendimientos, me parecieron muy interesantes. Y con el tiempo, pues amplié mucho el tema para trabajar en otras mujeres que se las arreglaban. Las empresarias, por ejemplo, las mujeres que tienen acciones en las minas, las mujeres que manejan bancos de plata, con intermediarios masculinos a fuerza, pero de todas maneras quienes están escogiendo a estos intermediarios, quienes están viendo las cuentas, quienes están viendo los asuntos, pues son las mujeres. Entonces siempre me pareció fascinante entender cómo estas mujeres lograban darle la vuelta a los cordapisas, a los, este, al que dirán, a toda la oposición que podía haber en la sociedad. Y después encontré el caso de Leona Vicario, que después a ver si platicamos un poquito más de ella, pero una mujer que por X causa se metió en la guerra de independencia y sufrió esa desaprobación de parte de la sociedad por haberse salido de los límites de lo que se percibía como una actuación permitida para una mujer en tiempos de la guerra de independencia en México. Este, le cuestionaron sus motivos, dijeron que a lo mejor lo hizo por amor y no por el patriotismo, este, que había sido una ligera que siguió al novio, etcétera. Este, en fin, todas estas cosas de, de cómo la sociedad también reacciona hacia una mujer que se sale de los cánones establecidos, este, siempre me ha parecido como un tema muy interesante. Y en cuanto a las dificultades que se me han presentado en el desarrollo de mi vida profesional, curiosamente han sido más mujeres que hombres. Este, Nerely Benson, como les digo, era una figura que la gente temblaba, literalmente. Este, llevó a un estudiante a un colapso nervioso, era tremendo. Este, en México me encontré con algunas personas que que verdaderamente les sacaba de sus casillas que una mujer extranjera, yo era muy jovencita porque había quemado un montón de etapas y empecé todo eso muy, muy joven. Este, que estuviera haciendo todo eso, etcétera. Obviamente había algunas cosas que no entendía y que mal interpretaba, pero pues no me lo perdonaba, ¿verdad? Me decían que era el fin del mundo, que yo dijera tal cosa. Y nada más me acuerdo de un caso de un hombre que realmente me maltrató un poco cuando fui a entrevistarle para cuestiones mineras. Tú, niña, ¿por qué quieres saber de minería? Este, ¿qué te importa? Mejor vete a tu casa y dedícate a los quehaceres domésticos porque tú no tienes que entender ni saber nada de minería. Y bueno, estoy escribiendo un libro sobre la minería y quiero que usted me explique cómo estuvo la política del gobierno en un momento X. No sé qué le estaba yo preguntando. No, 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 váyase. Yo no tengo tiempo para malgastarla en mujeres tontas. Váyase, váyase. Le dije, pues no creo que sea yo tan tonta, pero tal vez usted está perdiendo la oportunidad de explicar algo que entiende muy bien y que conoce muy bien, pero con permiso me voy. Este, pero han sido muy pocos esos casos. He tenido mucha suerte en términos de apoyo institucional, de apoyo de mis colegas y pues este, si he logrado entender algo de una cultura que para mí era muy extraña en un principio, pues ha sido gracias a esa actitud, este, benévola hospitalaria de las personas con las que he estado trabajando, pues desde 1960 aquí en México. Muchas gracias, doctora Ani. Muy grata experiencia. Esto, vamos a, voy a proseguir con la siguiente pregunta, porque creo que vamos a hacer comentarios con las personas que estamos en la sala. Esto, en este marco de ideas, pues, eh, yo quisiera, pues, ya entrarnos en el tema correspondiente a la inclusión y a la exclusión. Y, bueno, preguntar un poco sobre, ya han mencionado algo sobre la trayectoria historiográfica que ustedes han desarrollado, ustedes ya nos han mencionado, tal vez si quieran profundizar algo más. Y, pues, que nos permite reflexionar acerca de una historia de las mujeres desde nuestros países, ¿no? Eh, cómo podemos comprender el proceso de la exclusión, ese proceso de la inclusión también paulatina de las mujeres en la educación superior y el desarrollo profesional. Esta pregunta, pues, eh, ya la otra ni, pues, todas nos han como introducido un poco, pero es un poco más reflexiva. Creo que es una duda que tenemos todas las nuevas generaciones y esto, sobre todo aquellas que, pues, aún se enfrentan en el tema de la exclusión por género, la discriminación por origen y condición. Vamos a escucharlas atentamente. Esta vez vamos a empezar con usted, doctora Ani, para dar la vuelta y seguimos con la doctora Imelda y por último la doctora Doral. Adelante, doctora Ani, por favor, continúe y para que seamos así. Bueno, eh, pensando un poco en lo de la exclusión, bueno, o más bien en, 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 voy a tratar de acercarme al tema de una manera un poquito más global, eh, pensando en términos generales de la historia de la mujer en México y recordando un poquito este caso que les digo que, eh, escribí últimamente un, una nueva edición, una nueva versión de una vida de una heroína, de la heroína de la guerra de independencia aquí hace mucho, en 1976 justamente, este, esta Leona Vicario. Eh, lo que ha sucedido, siento yo, con, con la, con una parte de la historiografía que tiene que ver con la mujer en México, es la creación de mitos. Eh, estamos presenciando cómo el gobierno toma, el gobierno, tal vez algunos sectores sociales también, pero sobre todo el gobierno, toma ciertas figuras y las exaltan para cumplir con ciertas necesidades políticas. Y le pasó eso a Leona Vicario, inclusive dos mil veinte fue el año de Leona Vicario en México. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿por qué Leona Vicario? ¿Qué hizo para que fuera realmente necesario dedicarle un año? Y mencionar su nombre desde el balcón de Palacio Nacional el quince de septiembre cuando se grita vivas a los héroes que nos dieron patria, ¿verdad? Pues este año de dos mil veinte incluyeron el nombre de Leona Vicario. Eh, después de estudiar su vida muy a fondo y verdaderamente de rascar todos sus archivos y exprimir todos sus documentos, no es tanto lo que sabemos de ella. Sabemos de ella en ciertos periodos de su vida, en otros periodos no sabemos nada. Entonces, pues este, aprovechan para tomar esos huecos y inventar toda una serie de cosas que no se puede documentar ni justificar. Vaya, no hay una actitud ya de historiador hacia el personaje, hacia la mujer, sino de crear mitos para tratar de, bueno, no sé exactamente cuál es el propósito con ella, pero en fin, de, de una joven que sacrifica su fortuna a la causa y sacrifica su futuro y, pero sobre todo su fortuna, ¿verdad? Casi, casi, tal vez el subtexto es páganse sus impuestos, algo así, ¿no? Este, ¿por qué tanta insistencia en eso? Pero llama mucho la atención eso, ¿verdad? De que se tiene que ampliar muchísimo la fama de algunas mujeres y al mismo tiempo hay muchas mujeres con una participación importantísima en la historia de México que no tomamos en cuenta para nada, que lo mismo, rompan esta burbuja de silencio que hay alrededor de ellas, luchan, son intrigantes, manejan situaciones muy difíciles, ocupan sus recursos para apoyar a, a lo que piensan que está bien, denuncian lo que está mal, escriben y participan en la vida cultural de una manera que no mencionan los historiadores varones. Desde muy temprano, una señorita mexicana da un concierto de canto en un café. Bueno, fue tan escandaloso que ni siquiera pusieron el nombre de ella, nada más dijeron, una señorita mexicana. O sea, poco a poco está esta inserción de mujeres que muchas veces no sabemos ni cómo se llamaban, pero que están haciendo una contribución, una presencia que no, estaban ahí antes, pero no habían podido decir, aquí estoy. Este, empiezan a tener una presencia muy pública, muy reconocida, y esa historia para el siglo XIX, que es lo que más trabajo yo, este, todavía no lo tenemos bien documentada y, 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 ni aproximadamente completa, ni siquiera para la Ciudad de México y mucho menos para la provincia. Tenemos un montón de casos, este, aquí hay una maestra, aquí hay una dramaturga, aquí hay una poeta, avanzando el siglo, aquí hay una periodista, tenemos flashazos, aquí y allá, de mujeres extraordinarias que empiezan a hacer esto, empieza la primera médica, la primera dentista, etcétera. Pero las parteras, o sea, empezamos a ver el campo, pero lo que nos falta es una sólida y bien hecha historia de la mujer. Por ejemplo, en los siglos XIX mexicanos, que, que explica cómo estas mujeres, mi pregunta de siempre, cómo le hacen para dar la vuelta a todas estas mezquindades, a estas actitudes de los hombres de que deben de quedarse en casa, o quedarse en casa con un, manejando un discurso de reina del hogar, y ahora sí la guardiana de la moral de la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay muchas mujeres que no compran ese boleto, que dicen, no, 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 yo voy a hacer otra cosa con mi vida. Lo tienen que hacer con discreción, razón por la cual no tenemos siempre las fuentes, pero es un gran reto que nos queda para seguir adelante y tratar de hacer hacer esa historia global, bueno, global, más inclusive, vamos a decir, de la participación de la mujer en la vida, en la vida pública, en el espacio público de México en el siglo XIX. Y bueno, lo poquitito que he hecho yo tal vez contribuye un poquitito en ese sentido, y hay muchas otras autoras y autores que han trabajado también el tema, pero pues inclusive si alguien fuera a juntar todo lo que tenemos ya sobre el tema, podríamos tener una visión de la mujer en el siglo XIX mexicano un poco distinta. Sí, precisamente esto, creo que México ha tomado, tanto México como Argentina, y ahí sí nos excusamos, Antón, tienen una trayectoria larga que permite ya esto, hablar de, 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 de este tema, ¿no? Bueno, en el mismo sentido de la pregunta, escuchamos a la doctora María Imelda. Bien. Gracias, doctora Ani. Muchas gracias. Durante varios años, dialogué sobre la Cátedra de Historia del Trabajo Social con Carmen Escobar, profesora de Historia Social de Colombia dedicada al artesanado, al estudio, a los estudios sobre el artesanado colombiano, y con el profesor Abel López, profesor de Historia Medieval, quienes lograron, pues, orientarme bastante, y además persuadirme para que adelantara estudios de maestría en historia en la Universidad Nacional de Colombia. En efecto, ingresé con un proyecto de tesis sobre la historia de las mujeres en la sociedad colonial de Santa Fe de Bogotá, mil setecientos cincuenta, mil ochocientos diez, que como lo señalaba, como lo señalabas, fue publicada por el Instituto Colombiano de Historia y Antropología. Esta tesis la dirigió, a mi juicio, con un gran acierto, el profesor Ernesto Bartkinson, quien me sugirió, fundamentalmente, que incursionara directamente en los archivos que encontrara, en los que encontrara, bien fuera censos, bien fuera documentación, notarías o testamentarias, que seguramente ahí podría encontrar, pues, elementos para construir una historia de las mujeres. Y, por supuesto, ahí inicié mi trayectoria historiográfica con la tesis sobre la mujer en la sociedad urbana de Santa Fe durante el virreinato de la Nueva Granada. Continué con los estudios doctorales en la Universidad de Barcelona, con la inclusión de las mujeres en la estructura asistencial de Bogotá, y esta tesis fue orientada por la profesora Lola González Luna. En estos trabajos logré diferenciar a las niñas, a las jóvenes de diferentes estamentos, a las mujeres adultas en las casas de niños expósitos y mujeres recogidas y en los hospicios. También a las amas de cría, sus contratos de trabajo y sus reclamaciones respetuosas, entre comillas, a las autoridades para el reconocimiento de sus salarios y los procesos que hacen aloquicio. Es decir, encontré niñas, jóvenes, mujeres adultas en la estructura de la institucionalidad asistencial de Santa Fe colonial. Pretendí a partir de la pregunta acerca de lo que era ser niña en Santa Fe. En los libros parroquiales, en particular en los de bautismo, de tres de las principales parroquias de la ciudad, identifiqué una diferenciación social, además de la estamental. Desde el nacimiento, los hijos legítimos, los hijos naturales, los hijos de padres no conocidos y los expósitos ya marcaban prácticamente una diferenciación bastante acentuada para el resto de sus vidas. El encuentro con el abandono fue precisamente ahí, en los archivos parroquiales, y esto me permitió seguir la pista sobre su trayectoria en los solicos de adopción y en la institucionalización en los hospicios. Por otro lado, en los registros parroquiales continué con dos figuras, perdón, además de los registros parroquiales, continué con dos figuras nuevas del siglo XVIII, las colegiales y las maestras. En este caso, en el colegio La Enseñanza, primer establecimiento para niñas del nuevo reino fundado en 1793, con un internado para las niñas de las fidelitas y una escuela pública para las niñas pobres de la ciudad. Seguí con las trabajadoras y para ello, pues, encontré fundamentalmente en los censos de las distintas parroquias la distribución en los diferentes oficios, como costureras, panaderas, amasadoras, etcétera, y culminé con algunas elaboraciones sobre el fin de la vida de las mujeres a partir de la información sobre las epidemias de viduela y otras afecciones, pero además a partir de datos que encontré en el Archivo General de la Nación sobre el Hospital San Juan de Dios, que era el hospital para pobres durante la colonia. Con base en la consulta de libros de bautismo, matrimonios y defunción de las principales parroquias de la ciudad, censos, testamentarias, expedientes judiciales, prensa, logré identificar la presencia de niñas indígenas, niñas esclavizadas, niñas trabajadoras y novicias. Gracias al contacto propiciado por una de mis colegas de Holanda López, logré el acceso al archivo del Museo del Primer Colegio de Niñas del Virreinato, con sede en Santa Fe, fundado en 1793 por María Clemencia Caicedo Vélez y Ladrón de Guevara, benefactora de la ciudad. Encontré elementos para componer fragmentos de biografías de esta benefactora y de una de las primeras abadesas, que fue la madre Petronila Cuellar, autora de un texto para las maestras, que era un nuevo oficio en Santa Fe, que se llamó riego espiritual para las almas. En el Archivo General de la Nación, en el Fondo Policía, hallé las constituciones de los hospicios, listados de personas asiladas, contratos de trabajo de las damas de cría. En el archivo del Hospital San Juan de Dios, conocido como el Hospital para Pobres, encontré elementos para construir el último capítulo de la tesis sobre la enfermedad y la muerte de las mujeres en Santa Fe. Como los archivos del colegio, los parroquiales son privados y gracias a la gestión del profesor Alfonso Rincón, que en paz descanse, logré acceso a los mencionados archivos parroquiales que conservan los libros encuadernados en orden cronológico y hasta mediados del siglo XVII vemos que hay una diferenciación en los libros de blancos, de indios y de negros de la ciudad. Es decir, esta fue una experiencia sumamente rica y estoy realmente muy agradecida con el padre Alfonso Rincón que me facilitó la apertura de los archivos parroquiales en la ciudad que son realmente muy difíciles de consultar. Una línea que empecé a identificar en los archivos del colegio de la enseñanza fue la línea de las mujeres en la independencia. es puesto que advertí indicios en los listados de las educandas en la y de las educandas que estaban allí internas fundamentalmente las familias de de familias de patriotas y de criollos ilustrados. sin estar absolutamente demostrado, pues algunas de las hermanas custodias del archivo me planteaban que allí se había educado una hermana de Antonio Nariño, el precursor de la independencia y traductor de los derechos humanos. También la sobrina de José Celestino Mutis, el director de la expedición botánica, en cuyo círculo participaron científicos conocidos como la generación trágica, puesto que fueron ejecutados durante la luctuosa campaña de la reconquista a cargo del militar Pablo Murillo entre 1816 y 1819. Con ocasión de los Bicentenarios de las Independencias, localizamos, junto con la investigadora Ana Serrano, que se graduó en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, y en el Colegio de México hizo su doctorado, varios documentos sobre reclamaciones de mujeres por los servicios prestados durante la independencia. Encontramos peticiones de viudas por el reconocimiento de pensiones de viudez, correspondencia, y a partir de estos documentos fuimos construyendo otras interpretaciones sobre la agencia de las mujeres en la toma de sus decisiones, como lo presentaba la profesora Ana. También, pues, incursionamos en la certificación de la maternidad en una sociedad en guerra, cuando los hombres eran reclutados forzosamente o se alistaban de manera voluntaria. Las mujeres asumían la administración de negocios de las casas, de las haciendas, la intermediación ante las autoridades por noticias sobre hijos, esposos que estaban desaparecidos y que hay una amplia documentación al respecto. El Bicentenario del Congreso de Cúcuta, celebrado en 1821, que fundó la Gran Colombia, es decir, el año pasado, conformada por Venezuela, Colombia y Ecuador, pues, nos permitió conmemorar la primera constitución que definió dos hechos trascendentes para la vida de las mujeres, con una exposición en la Biblioteca Nacional en la que participamos Ana Serrano y yo como juradoras, y estos hechos fueron, en primer lugar, la libertad de partos, que consistía en el otorgamiento de la libertad de los hijos e hijas de las mujeres esclavizadas una vez cumplieran los 18 años. Esto es, desde ese momento, las mujeres dejarían de transmitir por vía materna la esclavitud y la liberación para ellas se aplazó hasta 1851 cuando se abolió definitivamente en el contexto de las reformas liberales. En mi trayectoria me he centrado en los archivos de Bogotá, el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional, el Archivo Bogotá, los archivos parroquiales y el Archivo del Primer Colegio de Niñas de Santa Fe. Por ese motivo, he sido interpelada a supuestamente proporcionar una visión centralista de la historia de las mujeres en Colombia. Asunto que he intentado resolver en la medida de lo posible. Primero con los trabajos sobre el Bicentenario de la Constitución de Cúcuta y también con un proyecto sobre las mujeres en la primera mitad del siglo XX que denominé Voces Ciudadanas y Ciudadanía. En este, con María Josefina González, antropóloga, incluimos consulta de prensa de la ciudad de Cartagena de Indias y que comprende desde 1903, cuando se produjo la secesión de Panamá. Y en ese contexto, un auge de las manifestaciones antiimperialistas por el papel de los Estados Unidos en ese acontecimiento y el auge del movimiento obrero, el sufraquismo, hasta 1957, cuando las mujeres votaron por primera vez. Un nuevo ciclo de investigación sobre la historia de las mujeres que emprendí retomando la historia del trabajo social que había dejado aplazada. Una profesión femenina en la que el feminismo ha circulado con ciertas especificidades. Bueno, esta posibilidad fue animada por el encuentro con varias historiadoras que asumieron con rigurosidad y respeto la historia del trabajo social. Entre ellas, Linda Gordon, profesora de historia de la Universidad de Nueva York, feminista y autora del libro que se denomina Héroes de sus propias vidas, la política y la historia de la violencia en la familia. Boston, 1880-1960, construido con base en historias sociales elaboradas por trabajadores sociales en instituciones de protección y juzgados de menores. El corpus estudiado reposa en la Universidad de Massachusetts, debidamente clasificado. Entonces, pues, por ese motivo, la profesora Gordon logró realizar un trabajo sumamente documentado al respecto de ese ejercicio profesional del trabajo social en estos casos de protección. La otra autora, que también fue definitiva para retomar los estudios sobre la historia del trabajo social, fue Michelle Perrot. Pues, historiadora feminista francesa, profesora emérita de la Universidad de París de Dorot, quien junto con George Duby compilaron los materiales para la historia de las mujeres publicado en 1990. Su artículo, Salir, que abre la sección modernidades del tomo dedicado al siglo XIX, está dedicado al trabajo social, y ella destaca que las mujeres lograron traspasar las fronteras del mundo doméstico sin ser censuradas, sino más bien reconocidas en su recorrido por las instituciones de caridad y de beneficencia de las ciudades, hasta lograr construir una profesión moderna. En Colombia, los estudios de Beatriz Carvajal, profesora de la Universidad del Valle, quien ha explorado los archivos de la Sociedad de San Vicente de Paúl, proporciona una nueva interpretación de las mujeres voluntarias, quienes de manera autodidacta emprendieron ejercicios responsables de visitas domicilares y construyeron estadísticas que sustentaban los resultados de sus acciones y de la distribución del gasto. Por otro lado, Ruth López Oceira, historiadora feminista de la Universidad Nacional de Medellín, sede de Medellín, elaboró su tesis doctoral en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla sobre mujeres pioneras del trabajo social en esta ciudad que es industrial por excelencia en Colombia, a partir de la revisión de archivos de los programas católicos de las estancias sociales, sistemas integrales de servicios sociales en barrios soberanos. En el Grupo de Historia de la Asistencia a la Beneficencia de la Disciplina de Trabajo Social, liderado por Gloria Leal, en el cual participo como investigadora en la Universidad Nacional de Colombia durante varios años, nos dedicamos a construir fuentes orales con profesionales pioneras en diferentes campos del trabajo social en seis ciudades colombianas, Medellín, Bogotá, Cartagena, Cali, Bucaramanga y Manizales, en donde la formación en trabajo social se produjo fundamentalmente en universidades públicas. De ahí se han publicado dos libros. Uno, El Feminismo, el Género y la Profesionalización del Trabajo Social en Colombia entre 1936 y 2004, y uno que acabamos de entregar al Centro Editorial de la Universidad, Espacios de Encuentro entre la Universidad, la Sociedad y el Estado, el Trabajo Social en Colombia, 1958-1990. Gracias. Bueno, muy completo, doctora María Imelda. Esto, yo creo que no es una visión es centralista, yo creo que es que en las regiones colombianas todavía nos falta mucho por hacer. Y bueno, le damos la palabra a la doctora Dora, que creo que lo reconoce. Entonces esto, adelante doctora Dora, por favor. Bueno, me voy a ajustar al tiempo, ¿eh? Me quedaron diez minutos. Bueno, entonces, en primer lugar quiero decir que hay aspectos de lo que ha dicho Imelda como lo que ha dicho Ani, voy a retomar. La verdad es que creo que la historiografía rotunda, feminista, ya de engrosamiento en términos de calidad, de densidad, de interpretación, que abandonó una primera tentación, me parece, tentación leve, de dirigirnos al estudio de las mujeres para medir su contribucionismo. Es lo que Ani acaba de cerrar. En realidad a las historiadoras no nos importa el contribucionismo de las mujeres, porque esa es una medida patriarcal, en todo caso estereotipada, una medida que viene del orden externo, viene del canon que queremos superar. ¿En qué contribuyeron los varones? Puede ser absolutamente interesante, aunque creo que muy negligente desde el punto de vista de una concepción más integral, un asunto que efectivamente ha practicado por ahí ciertas, ciertas, yo diría ciertos causes de la historiografía. No vamos a condenar toda la historiografía precedente de ninguna manera. Entonces, desde mi perspectiva, he intentado cumplir a rajatabla con esta abdicación del contribucionismo. Yo estuve muy, muy atraída, bueno, hay algo que quiero, por supuesto, sostener, y que la ceguera cognitiva respecto a la condición femenina tiene absolutamente ver con la vertebración patriarcal del horizonte vital, de la expectativa, de lo inculcado, de lo aceptado axialmente. Es por ahí que es cierto que el siglo XIX, que es un siglo de tantísimas oportunidades, dado las cantidades de rupturas de todo orden, dos o tres revoluciones industriales, según se vea, es decir, maduración completa del estatuto capitalista de producción, y una asombrosa iliquidez sufrida por las mujeres, merced a los valores burgueses. Es notable como la burguesía se empeña en catapultar a las mujeres en esa fórmula canónica hipernatural, una especie de naturaleza naturanda inexorable, como es la mujer procreadora, la mujer cuidadora. Pero, como decía Ani, hay puntos de fuga. Felizmente, los hubo muchos. Entonces, sobre ese horizonte macizo, sobre esa catadura axiológica que a veces parece granítica, efectivamente hubo muchos puntos de fuga. Y yo he estado particularmente interesado en los puntos de fuga. Esto se lo debo al contaminante Foucault. Un primer contaminante que yo tuve hace 40 años atrás, Foucault. Encontrar ahí las grietas, en los grises, en los deslindes, aquellas cosas que eran tan interesantes. Y me ocurrió. Me ocurrió, por ejemplo, cuando trabajé y descubrí, nada menos que la tortura doméstica que había recibido Amalia Peliza de Pueyrredón, que se había casado con el médico más requintado, voy a usar un término muy portugués, el médico más importante de la sociedad porteña, médico que traía al mundo los niños de las clases dominantes, y que se casó con una muchachita de 15 años, 16, a la que sometió a los rigores de no dejarla salir de casa. Y hay una historia que, bueno, es muy, muy interesante respecto de la lucha de Amalia para salirse. Finalmente, hace un juicio lo pierde, lamentablemente el juicio no lo pude encontrar, pero sí la desheredad que produce el doctor Durán. Nada menos uno de los más importantes hospitales de la Ciudad de Buenos Aires se llama doctor Durán, en homenaje a la figura. Hemos querido hacer algo resistente para que se le quite el nombre, pero parece un poco anacrónico ya. Lo cierto es que ella, y eso para mí fue fascinante, descubrir que resistió, no pudo, hizo un juicio, le fue muy mal con el juicio, y luego, a la muerte del individuo, a la muerte del individuo, primera, ella pudo salirse, en un momento determinado huye, huye, y luego él muere, la deshereda, ilegalmente, porque eran bienes gananciales, pero ahí los abogados, hubiera sido un largo litigio, los abogados le aconsejaron bien a Amalia, acepta algo, porque si no, esto va a ser. Y Amalia aceptó esa parte, y como yo digo, finalmente tuvo un cuarto propio, porque Amalia pudo gastar toda la plata, finales del siglo XIX, inicios del XX, en viajes a Europa. La hemos felicitado estruendosamente, porque efectivamente derrochó, y hizo muy bien en ese derroche. Lo mismo me pasó con otro caso absolutamente desconocido, que para mí, yo lo que quiero decirles es que me parece que a ustedes, a Emel Dayani, le pasa, le pasa a toda fibra apasionada por la historia. Las primeras conmovidas somos nosotras mismas. Cuando estamos estudiando quién es la primera transformada, siempre me preguntan, y cuando doy clase lo dejo decirles, somos nosotras. Nosotras, ¿no? Porque en esto yo sigo ritualmente una recomendación epistemológica de un queridísimo profesor, lamentablemente muerto, muy joven de Brasil, que sostenía, el principio epistemológico va del conocer al no conocer. No. Este es el principio epistemológico. Vamos al no conocer. Y esto redunda en esas circunstancias que nos han pasado tantas veces de encontrarnos o con situaciones, circunstancias, escenarios, escenas. Depende cómo leamos desde luego. Desde luego interpretemos las fuentes. Entonces, el otro caso, esta era Amalia, y la otra es Amelia. Perdón, Amelia y Amalia. Amalia era una muchacha telefónica, y ahí descubrí, para mi ignorancia supina, que estaba prohibida la contratación de chicas casadas en los servicios telefónicos. Lo mismo pasaba en los servicios que tenían que ver con, en fin, los servicios de comunicación entonces tan primarios que teníamos. y ella se casa secretamente en los 20. Había sido una empleada de una lealtad, se ve en el expediente, enorme, no había querido hacer huelga. Probablemente hubiera hasta denunciado a algunas personas de huelga, que habían hecho la huelga, y se descubre. Por un papel anónimo, que es conmovedor ver el papel anónimo con el que se denuncia que ella se ha casado clandestinamente. Por supuesto. La exoneran de inmediato, la sacan del servicio, y no pudo trabajar. Entonces, ella comete un acto de arrojo impresionante. Espera al enorme director, que la compañía era inglesa en aquel momento, al señor director de la compañía, y lo espera en la puerta de su casa, y le da una pequeñísima apuñalada en la espalda, la apuñalada de Amelia. Para mí, eso fue un sortilegio, porque ella no era ni feminista ni clasista, pero hizo una reivindicación categorial. Esto es lo que a mí me gusta encontrar. Los puntos de fuga en que las personas que parecen tan sometidas, están tan al arbitrio patriarcal y doloroso, pueden tener una gesta notable, aunque anónima. Muchas veces, en el caso de nuestra Amelia, se cundió en los diarios, y no les digo cómo termina, pero efectivamente el juez admitió que cómo. Se pedía que las chicas se casaran, y resulta que estas compañías impedían los casamientos. La lógica patriarcal todavía más articulada. En fin, lo que yo quiero decirles es que he trabajado muchísimas, por supuesto, para mí las anarquistas también fueron un venero de conocimiento, de cómo se podía ser feminista siendo contra feminista, claramente, porque se estaba contra el orden jurídico. ¿Cómo íbamos a luchar por derechos y cambios en el orden jurídico si estábamos contra el orden jurídico? Nada de derecho a casarse, no. El amor libre, la unión libre, etcétera, etcétera. Y algo que en el mundo hicieron las anarquistas en esa posición feminista tan peculiar, y es que fueron las primeras dotaciones de mujeres a bregar por la anticoncepción. Esto es así. Mucho antes que la socialdemócrata, mucho antes que otras formaciones partidarias. De modo que para mí, y con esto quiero cerrar, también he tratado de no hacer agiografía. A veces me incomoda mucho el dato agiográfico. Las mujeres no son ni buenas ni malas, son seres humanos. ¿Han hecho o no han hecho? Han hecho cosas extraordinarias de manera todavía muy secreta, y que es la que a quien Ani nos anima a decir. Y han hecho cosas que efectivamente sí, como han sido tan deslumbrantes inclusive para el promedio arbitral patriarcal, fueron a parar los libros. Insisto, en general, las heroínas de la independencia fueron las primeras. Pero nosotros tenemos que evitar la geografía y tenemos que evitar, a veces entre las mismas huestes feministas, suele haber el erguimiento de las mitologías. El erguimiento mitológico, no necesitamos mitologías. No necesitamos cuentos arrobadores. No necesitamos. Necesitamos simplemente una logicidad interpretativa, que venga a luz como era la condición de las mujeres. Para mí fue todo un desafío. Fueron dos desafíos grandes que he tenido. Uno fue hacer esa historia de las mujeres en la Argentina, que me llevó mucho tiempo, y creo que el otro desafío tremendo ha sido construir esta historia mínima de los feminismos en América Latina, que eso sí fue un empeño enorme, enorme. De investigación directa, tres años, pero yo venía acumulando, sobre todo, todo lo que se hacía en materia de historia de las mujeres, lo fui acumulando. Felizmente, Colombia tenía su historia de las mujeres, Chile tenía una historia peculiar de las mujeres, Argentina lo tenía, etcétera, etcétera. Pero el problema era dar con las feministas de carne y hueso. Y ahí dije, y con esto quiero terminar, hice una abdicación de un principio fundamental que nos sitúa en el campo propiamente del ejercicio de la historia, y ustedes saben que es salirnos de los acontecimientos e ir a las interpretaciones. Pero cuando hay que reponer escenas y protagonistas, y aquellas que no han tenido ni posibilidad, yo me desapego de esa norma, y he hecho una cartografía con nombre y apellido. Porque creo que de ahí en adelante pueden surgir otras y otras hebras. Cuando nos encontramos, ah, esta señora, así que fue feminista, y luego, pero qué, en fin, no sé. Pueden ser derivas, derivas y derivas. En suma, ahí abdiqué bastante de la norma canónica del evenement, y me pareció que debía hacer sí una circunstancia otra, y rendir, sí, en ese caso, una recuperación de los nombres que habían sido sepultados en la vorágine de los acontecimientos dichos mayores. Muchas gracias, doctora Dora. Pues recordarles que nosotros estamos aquí para aprender de ustedes esto. Es fascinante escucharlas realmente. Quiero pasar a la tercera pregunta, porque creo que en sala van a querer hablar mucho con ustedes. Por tiempo, pues ya, bueno, no estamos todavía, pues quisiera como que no tuviésemos un pequeño espacio precisamente para esa pequeña discusión. y precisamente en el desarrollo de esta historia de las mujeres, y preguntar por esta variedad de metodologías, ahora que estaban comentando lo de los archivos, la variedad de documentos a los que se han enfrentado. Estamos hablando de una diversidad de feminismos hoy en día, una conceptualización del género y una historia específica que comienza pues con la tradición anglosajona, también en Europa, en Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál podría ser la especificidad respecto a la investigación sobre el feminismo entre las mujeres de América Latina y el Caribe? Esta vez vamos a comenzar con la doctora Imelda, seguimos con la doctora Ani y va a cerrar la doctoradora nuevamente. Adelante, doctora Imelda. Bueno, ¿qué pregunta esta realmente? Ya la profesora Dora había abierto algunas derivas para trabajar el asunto. Bueno, personalmente suscribo un feminismo heterodoxo, procedente en primer lugar del reconocimiento de una influencia socialista que privilegia la acción de las mujeres trabajadoras y las resistencias ante las imposiciones patriarcales en la familia y en la sociedad. Más que las categorías inclusión y exclusión para interpretar los hechos históricos de la sociedad colonial, la independencia y los primeros años de la república, a mi juicio, la categoría diferencia significa el otro lugar, el otro lugar que ocupamos las mujeres. Las mujeres experimentamos de manera distinta las guerras, el despojo, el confinamiento, la reclusión, la esclavización. Además, la diferencia se manifiesta también en la experiencia de las mujeres, de las élites patriotas y realistas de los sectores medios, de las familias artesanas y comerciantes, de los sectores trabajadores, indígenas, mestizas y blancas. Durante el régimen del terror, por ejemplo, las patriotas fueron represaliadas por el régimen monárquico que intentaba reimplantarse. Además de la confiscación de sus bienes, porque los tenían y algunas de ellas eran bastante acaudaladas, a las mujeres de las élites les exigieron confeccionar ropas para las tropas realistas y barrer las calles. Pues, retornar a sus prescripciones femeninas y a las demás mujeres les exigieron proveer servicios como alimentación, lavado y cuidado de ropas y de los espacios de ocio y descanso de las tropas. Entonces, a cada quien según su procedencia está en tal. La interseccionalidad es una categoría potente que a mi juicio permite dilucidar las diferencias de las experiencias vitales entre las mismas mujeres. En el caso de los estudios sobre la manumisión en el siglo XIX, se advierten las complejas tramas en las relaciones entre las propietarias y las esclavizadas, que variaban desde las violencias ejercidas por las primeras y las resistencias de las segundas. rivalidades, solidaridades y complicidades son documentadas ante todo en los expedientes judiciales, por ejemplo, sobre las tensiones suscitadas en las relaciones amorosas que vinculaban a los esclavistas con las mujeres esclavizadas, produciéndose la sustitución de la esposa y la desatención de sus requerimientos. También, ante todo en la documentación notarial y las testas mentarias, se observan las solidaridades entre las nodrizas con las mujeres que habían cuidado desde niñas y en gratitud estas les ofrecían un trato considerado y aún la carta de libertad. Las complicidades de las mujeres esclavizadas con las esposas agraviadas y violentadas por sus cónyuges, que también derivaron en gratitud de estas mujeres con las mujeres esclavizadas, quienes, bueno, procedían a recibir algunas de las donaciones como objetos, ropas, porciones de tierra y aún la carta de libertad. Pues esto hay una documentación bastante extensa respecto en la documentación notarial y en las testamentarias. Otras complicidades se advierten en lo concerniente al acompañamiento por parte de las antiguas nodrizas o de otras jóvenes esclavizadas a las jóvenes solteras o casadas que entablaban lo que en la época se consideraban relaciones amorosas prohibidas. En otra línea, se aprecian complicidades propiciadas por las afinidades políticas durante los procesos de la independencia, tal como se advierte en las relaciones de Manuela Sáenz con Atás, a quien conocía desde niña puesto que su padre se la había regalado y durante el transcurso del tiempo entablaron una amistad que se expresó en la carta de libertad. Tan pronto se planteó la independencia de la nueva Granada y esto propició una prolongada relación de amistad entre las dos mujeres unidas en la causa patriota. En la construcción de la sociedad republicana de mediados del siglo XIX, sí se advierten las posibilidades interpretativas de la inclusión y de la exclusión de manera mucho más clara. Las mujeres esclavizadas que alcanzaron la libertad por las disposiciones legales de la Gran Colombia, según lo establecido por la Constitución de Cúcuta de 1821 y por las reformas liberales de 1851, adquirieron la identidad de libertas, una identidad bastante compleja, de tal forma que como las demás mujeres llegaron a ser libres, pero no iguales, puesto que en aquella sociedad fueron racializadas, produciéndose así la exclusión y la discriminación racista que se ha prolongado a lo largo de la historia también del siglo XX en Colombia. Por lo demás, como las demás mujeres, las denominadas libertas no fueron ciudadanas, postergaron hasta casi un siglo después la posibilidad de serlo o de por lo menos ser reconocidas como tales con el acceso al derecho al voto en 1957. En conclusión, una interpretación feminista de la historia de la historia de las mujeres posibilita reconocer la agencia de ellas, sus estrategias de autonomía e independencia, aún en las condiciones más adversas, como lo señala la profesora. Gracias. Muchas gracias, doctora Imelda. Doctora Ani, no quisiera ser insidiosa, pero ha trabajado usted mucho el tema indígena. Quizás de pronto si nos puede nombrar algo de lo que usted ha visto en los archivos, o para esta última pregunta, pero bueno, entiendo. Pero, pero adelante. Bueno, sí, lo de los indígenas está, está muy difícil en términos de archivos. Este, sí, mejor no, no voy por ese camino porque sí, está, está muy complicado. Pero déjenme hablarles de, les he hablado de esta leona de cario, del élite, etcétera, de las mujeres empresarias, mineras, pero pensando un poco en, en las metodologías de cómo acercarse a los documentos, he usado muchísimo el, los archivos de notarías, pero por distintos caminos muy difíciles de, o sea, no, no son cosas muy concretas. Tiene uno que intuir lo que está pasando ahí. He trabajado, por ejemplo, las familias mineras, pero de los operarios, no de los dueños. Y las mujeres pepenadoras, por ejemplo, que se juntaban en la bocamina para escoger el mineral, que terminaron siendo minerólogas muy experimentadas, que podían ver una piedra y ver la ley que tenía de plata, o sea, el contenido de plata, y poner en ese montón, en el montón de la plata que vale la pena fundir con fuego y el otro, la otra piedra en el montón que vale la pena amalgamar con mercurio. Y lo que no vale nada y lo echamos a los terreros. Estas mujeres, pues, nadie ha escrito nada acerca de ellas, y pues es otro de esos sectores de la sociedad que trabajan en silencio, y sin embargo, creo que me di cuenta de su importancia por una novela. Este, el historiador tiene que echar mano de todo, de monumentos, de tumbas, de patrimonio industrial, de la novela. Y hay un autor mexicano que se llama Pedro Castera, que escribió unas, las primeras novelas acerca de las mujeres en las minas, y me abrió los ojos y dije, pues, más vale que preste atención a eso, ¿verdad? Y las estadísticas del número de niños que estaban trabajando bajo tierra o en las haciendas de beneficio en el siglo XIX, que, bueno, la Inglaterra de Charles Dickens quedaba chiquito al lado de lo que estaba pasando aquí en las minas mexicanas. Entonces, estas mujeres, por ejemplo, de las familias de los obreros mineros, aparte de trabajar todo un santo día ahí a rayo de sol, o a veces con un techito, este, escogiendo el mineral, también eran las enfermeras de todos los mineros lastimados, y tenían que mantener a su familia en los muchos casos de viudés, cuando el hombre se moría en algún accidente de la mina. Entonces, hay todo un sector ahí de, y la minería en México ha sido muy importante, hay como 3.000 lugares donde hay minas en México. Entonces, este, ese universo de mujeres trabajadores que no habíamos tomado en cuenta para nada, pues está ahí como, como este, un campo que hay que empezar a adentrarse a ver qué es lo que estaba pasando ahí. Sí, y, y este, y del otro lado del extremo social, escribí una, una cosa saca de las mujeres detrás de la silla presidencial, las mujeres que rodeaban a los muchos presidentes que hubo en el siglo XIX, y cómo influían, este, o cómo no les hacían caso, o cómo no estaban formalmente casadas y tenían que desempeñar un papel ahí muy secundaria, en fin. Este, otra, hablando de metodologías, pues el periódico también ha sido muy útil como entrada a estos temas que no encontramos tan fácilmente en el archivo, como las diversiones de las mujeres, digamos, en la ciudad de México en el siglo XIX, pues resulta que podían asistir, diversiones de tipo laico, secular, no la cofradía, no la misa, no las siete visitas a la iglesia, etcétera, sino presenciar la ascensión de un globo aerostático. Bueno, pues fue todo un acontecimiento, este, finalmente no salió el globo, pero lo intentaron. O ir a visitar a la imprenta, porque ahí es donde se podía ver, a la imprenta, una máquina para lavar ropa, que era verdaderamente extraordinario. Ya me imagino en 1840 y tanto a la señora diciéndole al señor, ¿qué tal si hoy en la tarde vamos a visitar la imprenta de Ignacio Cumplido, no sé quién fue, este, anuncian que tienen una máquina para lavar ropa, ¿no? Pues así, como parte de la diversión. Este, Fanny Calderón de la Barca, otra fuente muy importante, son las viajeros que vienen a decirnos que se pueden hacer tales y cuales cosas que uno, pues, no se había fijado. Este, podían las mujeres asistir a la galería del Congreso, de la legislatura. Entonces, ella habla de cómo fue a presenciar ahí los debates del Congreso. Y encontré un reglamento para el Estado de Veracruz de la Galería para Mujeres en el Congreso de Veracruz. Tenían que ir bien vestidas, este, podían llevar a la criada siempre y cuando también estuviera bien vestida. Podía llevar niños mayores de siete años de edad, pero no podían ir con sus bebés. Y podían presenciar los debates en la legislatura. Entonces, bueno, una serie de cosas así, este, de, 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 hablando de metodología, pues, el verdaderamente exprimir todo tipo de documentación que no sea necesariamente de los archivos. Nuestros archivos en México son, bueno, de tipo económico con lo de notarías, que hay dotes, hay herencias, hay testamentos, etcétera, que tienen una información muy valiosa, pero también tenemos los periódicos y los anuncios en el periódico, ¿verdad? Se ven de tales y cuales cosas. Se perdió una brocha de oro en tal parte, este, en fin, se subasta el contenido de esta casa. Bueno, hay pistas que puede uno seguir, este, buscando. Y también el caso de las mujeres venidas a menos. Por ejemplo, la esposa de un gobernador del Estado de México que tiene que poner una escuela. Porque una cosa era ser maestra de amiga, que era como guardería de las niñitas. Y otra cosa era como directora de una escuela, pues, para mantenerse, porque el marido o ya se fue o la dejó o se murió o está capacitado. Y hay extranjeras que vienen a México a poner escuelas y hay mujeres mexicanas que están viendo que sí se puede y, pues, abren sus escuelas también. Entonces, este feminismo no se puede realmente hablar de un feminismo en el siglo XIX, pero se puede hablar de estas estrategias de resistencia al status quo, a estrategias de sobrevivencia económica o social o psicológica. Está el caso de estas tres hermanas pintoras, la San Román, que se casan dos de las tres con un empresario alemán que tan pronto como se casan, las quita de pintar. Se muere la primera mujer, entra la segunda, la hermana, que era una pintora fantástica, y el marido las saca de pintar. Y así, este, la tercera se muere antes de que se casen las primeras dos. En fin, las pobres hermanos San Román. Pero aún así, pues, logran hacer cosas y viendo los catálogos de exposición de la Academia de San Carlos, pues, ve uno dónde están participando ahí las mujeres bajita la mano, pero ahí están. Entonces, ¿cuáles son esas estrategias de sobrevivencia que casi, casi es un reemplazo de lo que después vamos a llevar feminismo? Es una manera de sobrevivir a los obstáculos que le ponen en su camino, de lograr su identidad, de hacer que les valga la pena la vida. Estas políticas familiares, políticas económicas que permiten a la mujer llevar una vida digna, pues, en cierto sentido, es el sentido del feminismo moderno, ¿verdad? Pero tenemos que verlo con otro vocabulario en el siglo XIX. Gracias. Muchas gracias, doctora Ana. Doctora Dora, la escuchamos. Muy, 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 muy bellas intervenciones. Yo voy a dividir rápidamente las dos perspectivas que nos has propuesto. Primero, suscribir lo que han dicho tanto Imelda como Ani respecto de la metodología, es variadísima. Y además es muchísimo más variada que para lo que podrían ser otros objetos de investigación. Porque estamos rastreando aguja en el pajar, estamos rastreando, en fin. Y lo que dice Ani es muy interesante, ¿no? Hay un motor que es la pasión, la pasión por conocer, que no está indicado en los libros, nunca. Se dice que para estar, la relación, yo siempre he dicho y lo voy a decir con toda la imprudencia del caso, para poder investigar hay que tener una relación libidinosa con el objeto de conocimiento. Porque si no, no hay preguntas. Sin ese movimiento no hay nada. Si alguien nos enamora, eso es lo notable. Podemos enamorarnos de figuras siniestras. Pero no ese es el caso. Estamos enamorando de qué es lo que pasó. Entonces, si no, no hay preguntas interesantes, ya lo sabemos. A veces estamos llenas de hostilidades medioambientales. Los documentos no nos dicen nada. Hasta que un día Dios ayuda a las buenas investigadoras y resulta que aparece una hebra que es así decisiva. Bueno, una podría narrar, como ustedes saben, yo me la pasaba viendo la enorme cantidad de expedientes según edades de los expedientes, cuando trabajé justamente a las telefonistas, a las trabajadoras telefonistas. Era para mí impresionante. Y había jornadas completamente, como diré, completamente inocuas, completamente estériles. Y había jornadas en que descubría un mundo. Y con esto, esto me llevaba a otra cuestión. Ahora, nada es opaco. Indagamos fotografías, indagamos la literatura. Yo me acerqué al caso famoso de la esposa casi secuestrada del doctor Durán gracias a la literatura, a unas bellísimas narrativas que había hecho un señor en el siglo XIX, que no era tan importante escritor, y aparecían porque él había sido amigo de la madre, había sido ahijada del propio Durán. Y entonces ahí me dio pistas que, bueno, ya saben. Y, en fin, obras de teatro, impresiones de viajeros, de viajeras. Todo lo vamos construyendo y luego desde ya sabemos que hay algunos reservorios que son fundamentales, otros no importa. Hay algunos que parece que son muy opacos y, sin embargo, hay que ir a verlos, ¿no? Hay que ir a verlos, hay que ir a rastrear. Obviamente, ahora tenemos, para quienes nos ocupamos últimamente, en el caso mío, de Historia del Feminismo, felizmente en algunos países hay una saga que debería ser murada por todos, y que es la construcción de bases documentales, ¿no? Y sobre todo de bases que tienen que ver con las publicaciones realizadas por las feministas. Yo voy a señalar como muy importante, México tiene bastante bien, Uruguay es un país, claro que es más pequeño, todo dirán ustedes, pero resulta que tiene una colección maravillosa de publicaciones periódicas, faltan muy pocas cosas, y Chile, Chile me sorprendió muchísimo, desde luego. Y luego están las propias colegas. Marimelda fue para mí muy importante, y consta un agradecimiento muy particular, Marimelda, en el libro, porque no bastaba eso. En fin, gracias también a los medios tecnológicos, como las redes, y sobre todo, bueno, lo que tenemos hoy de internet, ¿no? Esto es notable, hay que decir que una pista que lleva a otra pista, que lleva a otra pista, y así, verdaderas, somos sabuesas, sabuesas, vamos viendo, oliendo, y como dice muy bien Ani, y yo sé que Imelda lo sabe, digo, tenemos pasión y tenemos intuición, ¿no? Yo creo que cada una de nosotras podría contar intuiciones tremendas. Un pequeño anécdota, estaba trabajando el anarquismo, Las anarquistas, y no encontraba y sabía, había una biblioteca que era muy importante en Mar del Plata, y yo estaba buscando una publicación que había sido muy importante entre 1911 y demás, y, bueno, me instalé en Mar del Plata porque sabía que ahí podría. Entonces, miraba, miraba, miraba estanterías repletas de arriba abajo, y de repente allá en la última, una serie de textos, rojos, 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 que pueden creer que digo, a ver, bajemos aquello, había que subirse, reparse allá a lo alto, biblioteca vieja, además, pues pueden creer que encontré completamente unificadas en forma de texto, nada menos que una revista educativa fundamental de los anarquistas, de las anarquistas. Bueno, esto es lo que hay que seguir. La última cosa que quiero decir es que tú preguntabas, ¿cuál es la especificidad de los feminismos de América Latina? Bueno, en este momento hay una explosión de feminismos, así que no me voy a referir tanto al último momento que es de vorágine, hay feminismos de todos los colores, tonalidades, lo que se quiera, estamos en un momento de expansión, es la primera vez que los feminismos se constituyen en un partido de masas. Entonces, todo eso no, pero sí tengo la evidencia de que los feminismos se desarrollaron un poco al calor general de esa atmósfera llamada de la primera, pero que tiene muchísimo que ver con los contextos nacionales de erradicación. Los contextos nacionales son muy decisivos. Y en algunos casos, bueno, en la Argentina tengo también la impresión de que los años 20 fueron muy interesantes en todo y cualquier país, porque hubo un ascenso en torno de la procura de sufragio, en la mayoría de los países. Si hay una especialización de sufragistas, tenemos todo un debate abierto. ¿Eran feministas integrales o solo sufragistas? Depende, ¿no? ¿Todas las sufragistas fueron políticamente correctas? No. Tuvimos movimientos sufragistas que se acopló a dictaduras. Entonces, nadie es perfecto, nadie es perfecto. Pero tiene mucho que ver con la coyuntura de cada país. Por ejemplo, la explosión del feminismo de la segunda ola es mucho más importante y abarcativo en México que en Argentina. ¿Por qué razón? Nosotros estábamos viviendo una feroz dictadura. Y veníamos de unas situaciones muy graves. Entonces, y México tenía, además de la cercanía con los Estados Unidos, es importantísimo señalar esto, ¿no? Y, mientras tanto, acá en el colo sur, 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 una readquisición del feminismo recién cuando superamos las brutales dictaduras. El caso de Chile, Argentina y Brasil. Eso no quiere decir que no hubiera fermentos feministas, pero eran muy apagados, muy crípticos, porque le costaba la vida. Bueno, yo insisto en decir que, bueno, como a mí me pasó a muchas que tuvimos que salir para el exilio. Por último, decir que creo que los feminismos en América Latina se parecen mucho más a un acierto que alguna vez hizo, para mí una querida colega, Karen Offen, que distinguió varias formas de feminismo, pero hay una que a mí siempre me ha gustado, que es muy interesante. Son, en general, feminismos relacionales. En el sentido de que María Imelda predica. Son feminismos que exceden a otros contornos sociales la procura de justicia. Son feminismos muy apartados de lo que sería el liberal individualismo o de las fórmulas, en fin, identitarias, en fin. Me parece que están más cerca, están más cerca, ¿no? Quiere decir, del feminismo y la diferencia, por momentos, pero, en general, hay un predictivo, yo diría, epistemológico en esos feminismos, que es, no se trata solo de nosotras, se trata además de las más pobres de nosotras, y además se trata de empujar a la justicia social redistributiva general, admitiendo que hay un contexto patriarcal, capitalista, de exacerbada concentración de la riqueza. Nada más pensemos que, en este momento, América Latina es el continente más desigual del planeta. Bueno, pero pongámosnos un poco más optimistas, y pensemos que, sí, en qué podemos contribuir para dignificar la vida, no solamente de nuestras congéneres, de las disidencias sexuales, que es un término absolutamente enorme, amigabilidad y empatía, que ha crecido, sobre todo en lo que va del siglo XXI, y, entonces, disfrutemos del hecho de largarnos a esa aventura de querer conocer. Nuevamente, pues, las gracias. Ya sabemos que no se trata solo de nosotras. Y esto, quiero abrir la ronda de preguntas de las personas que nos acompañan en la sala, las intervenciones, si quieren intervenir. Este es el momento en unos minutos más. Por favor, alcen la manita. No sean tímidos. Tímidas. Bueno. Perdón, no sé, me sale la... Perdón, ya un segundo, estoy mirando. Adelante. José, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Sí me pueden escuchar? Sí, esto nos puede. Muy bien, muy bien. Sí, te escuchamos. Perfecto, bueno, es un enorme placer poder escucharle a las doctoras presentes. Estuve tomando anotaciones de lo que se estaba comentando a lo largo del conversatorio. Y, bueno, me surgía una duda con respecto a las posibilidades. Se habló un poco acerca de la historización. Y, pues, me saltaba la duda sobre nuestro siglo, el siglo XXI, y esencialmente en la educación superior. Existe, bueno, exclusión, pero también avances, a mi consideración, por supuesto, de la inclusión de las mujeres en la historia educativa. La UNAM ha implementado importantes políticas institucionales en materia de género. Creo que esto es un excelente avance. De igual forma, en la Universidad de Chile, Argentina. Y, bueno, la pregunta que tenía era, ¿qué más se requiere? ¿Qué otros tópicos se tienen que tocar? Creo yo que uno de los temas que ha saltado bastante a la luz en los últimos años es el tema que tiene que ver con acoso, con nuestras compañeras. Y, bueno, me saltaba también, reitero, la duda sobre qué otros tópicos se tienen que tomar para evidenciar esta exclusión que se les ha hecho a las compañeras. y qué medidas, en qué temas puntuales, por ejemplo, fomentar la inclusión en los espacios de educación superior. Y, bueno, muchísimas gracias a las doctoras y por el espacio. A ti por preguntar. Hacemos una ronda de preguntas y, al fin, para que contestemos. ¿Alguien más? Doctora Colín, me gustaría que usted, de las nuevas generaciones que ha trabajado este tema, de la inclusión en un espacio universitario aquí en México, no sé si gustaría agregar algo, y, pues, las escucho. Sí, muchas gracias, doctora Diana. Pues sí, ha sido una charla excepcionalmente inspiradora, porque encontrar en las voces de estas grandes maestras no solo el relato de su trayectoria y de su formación propia como estudiantes y, posteriormente, como investigadoras, sino creo que también, en cierta forma o en gran medida, como inspiradoras para nosotras que ahora vamos incorporándonos a estas actividades de investigación, de docencia, vinculándonos con las instituciones y, en esa medida, también, tratando de hacerlo, pues, en términos regionales, ¿no? Allí, pues, la doctora Emenda, cuando señalaba, ¿no? Ahora me acusan que escribo una historia centralista. Pues, bueno, creo que no puede ser de otra manera cuando se está comenzando a escribir esta historia. Hace poco yo envié un texto a dictaminación, particularmente trabajo historia del derecho en México, también historia de la abogacía, y me ha interesado particularmente rescatar la historia de las mujeres que, por primera vez, tuvieron ese acceso educativo o ese acceso a la formación jurídica hacia finales del siglo XIX, teniendo solo una abogada en todo el siglo XIX, y de ahí hasta prácticamente la década de 1920, y, bueno, ya con mayor solvencia en años posteriores. Pero justo rastrear estas historias y demás, pues, lleva su tiempo. Lamentablemente, también por las condiciones en las que está organizada, pues, la estructura sociopolítica de este país, bueno, no se hace fácil de pronto tener acceso a archivos que pueden ser también muy importantes en ese sentido. Yo lo que quisiera preguntarles es cómo lograr vincular para estas nuevas generaciones de investigadoras, de investigadores preocupados por el fenómeno de la inclusión de las mujeres en la historia. Trátese de la historia educativa, trátese de una historia laboral, de una historia social, cultural, del derecho, en fin, ¿no? Más allá de disciplinas o de enfoques particulares, ¿cómo lograr una vinculación para estos investigadores e investigadoras de la nueva generación en términos regionales? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Jessica. ¿Alguien más? A ver, tenemos una pregunta en el chat. Andrea nos dice, bueno, está presente, voy a leer tu pregunta. Dice, agradezco a todos sus aportes, mi duda es vinculando a la historia de las mujeres en las ciencias en disciplinas masculinas. ¿Cómo tratar? Perdón. ¿Cómo tratar dichos temas cuando se habla en la actualidad de su inclusión? Gracias. Yo creo que ya realmente el tiempo se nos está agotando. Doctoras, esto, todo lo que nos han compartido es, yo soy un poco emocional, fantástico. Y esto, quisiera, por favor, que redonden ya sus respuestas en un corto tiempo. Muchas gracias. Entonces, ¿por dónde empezamos? Empecemos con la doctora Ana, por favor. Sí, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, este, yo quisiera hablar de las mujeres en la ciencia, que es un tema que está muy cerca de mi corazón por razones familiares. Mi hija es bióloga y está promoviendo justamente este asunto. Entonces, estoy muy involucrada. Este, el problema de la inclusión de las mujeres en estos campos que han sido tradicionalmente de los hombres, la ingeniería, las matemáticas, la biología, etcétera, justamente lo que preguntó hace, este, en su última pregunta. Se está trabajando en eso en México y a nivel regional, lo que es, lo que me da mucho gusto. Por ejemplo, aquí en la Universidad de Veracruzana, este, se ha formado un grupo de mujeres que están tratando de identificar a las mujeres más sobresalientes en distintos campos de la ciencia que realmente no se sabía que estaban participando en esos campos. Este, una mujer que está haciendo una investigación extraordinaria para la marina. Nadie sabía de ella, ¿verdad? Entonces, de repente están tratando de, bueno, y los antecedentes, ¿cuáles han sido las mujeres importantes en la ciencia? Por ejemplo, en Veracruz a principios del siglo XX. Este, con el fin de llevar esa información a las muchachas que están en la secundaria y en la prepa. Ahí es donde hay que enfocar la, la, el esfuerzo porque ya que lleguen a la universidad, pues ya decidieron que van a hacer otra cosa, ¿no? Y este, y no van a seguir las matemáticas y no van a seguir con las ingenierías porque, pues, no es para las mujeres. Entonces, este mensaje tan importante de la capacidad que tiene la mujer para trabajar en todos esos campos si se le antoja, este, se tiene que dar a nivel de secundaria y a nivel de prepa con una preparación mucho más rígida, este, rigurosa en los campos que pueden desembocar justamente en las matemáticas, la física, la ingeniería, etcétera, las ciencias básicas. Entonces, sí se está trabajando en eso un poquito, pero se necesita un esfuerzo mucho más grande y esa vinculación entre las investigadoras formadas en el campo que sea, este, también en la historia. Yo creo que es muy importante. La Academia Mexicana de Ciencias ha tenido un programa que no sé si todavía está funcionando con la pandemia, todo quedó un poco chueco, este, de, este, la ciencia, el verano en la ciencia. Entonces, antiguamente a mí me mandaron, por ejemplo, chicos de cualquier parte del país a trabajar conmigo como aprendices durante el verano viendo cómo se trabajan los archivos y cómo se redacta un trabajo de historia. Y eso de hacer, haciendo, como era el lema de la pedagogía en el porfiriato, sigue siendo muy importante. Entonces, pues, mi, mi conclusión es que estas estrategias de inclusión que van a ser tan importantes para las siguientes generaciones se pueden hacer con estas asociaciones que juntan, este, personas ya con mucha experiencia en el campo que vayan a platicar con los muchachos y las muchachas sobre todo de secundaria de prepa me parece muy importante y ese tipo de programas de aprendices, vengan a trabajar conmigo durante el verano. Este, son, ya sé que son prácticamente horas de trabajo esclava, ¿verdad? Porque no se pagan, pero, pero la experiencia que puede uno transmitir de hacer, haciendo, a ver, mira, se va a este archivo y está organizado de esta manera y se puede buscar la información de esta manera y me busca tales y cuales cosas y nos vemos aquí en una semana. Ese tipo de experiencia yo creo que es fundamental, este, creo que vale mucho la pena pedagógicamente hablando y pues es algo que cada uno de nosotros podemos hacer para vincular a los jóvenes con el campo al cual han decidido dedicarse. Gracias. Gracias doctora Ani. Doctora Dora, nos puede hablar por favor. Voy a ser rápida en las tres cuestiones. La de José es fundamental la erradicación de la violencia íncita que tienen las instituciones universitarias, no demasiado diferente de las violencias que están en todo y cualquier lugar institucional en nuestras sociedades. La universidad no está libre de semejantes flagelo, todo lo contrario. Hemos tenido hasta revoluciones recientes como la del mayo del 18 en chileno en donde hubo una estampida hecha por las jóvenes que tomaron las universidades para efectivamente irrumpir en el sentido de protocolos etcétera, etcétera. He tenido el gusto de ser llamada por la Universidad de Chile por el propio rector para ver si además de los protocolos no bastan los protocolos pero son fundamentales. Ha habido exoneraciones de profesores recientemente en la Argentina en una universidad del interior acaba de haber una exoneración de un profesor que históricamente se dedicó a violentar no solamente a jóvenes sino también a colegas. Pero debe haber un armado y yo voy a dar un consejo en la Argentina tenemos una red interuniversitaria potente que se llama RUGE que ha sido acordada al nivel del lo que sería el Consejo Nacional de las Universidades y que lleva adelante una tarea en donde ya no es posible tapar el sol con la manito ni en todos los lugares hay dos creo dos tres universidades solamente que no tienen en este momento protocolos y esto me parece que es muy inspirador si podemos inspirar algo desde el extremo sur es la red RUGE que liga a todos los aparatos a todas todos los aparatos de género y de observatorios y de tal de las universidades red RUGE la segunda cuestión que quiero si te entendí bien Jessica si hace falta cómo vincular tú estás preocupada por una vinculación una vinculación que integre no por un desarmado que haya posibilidades de integrar para efectivamente proporcionar mejores condiciones del contexto interno para poder hacer investigación y demás y estar en bueno eso creo que bueno no tengo una receta única pero hay varias ¿no? pueden crearse asociaciones pueden crearse las asociaciones que me parece sobre todo la gente que todavía está seguramente tú estás doctorándote no estás en situación de posgrado debe haber yo aconsejo mucho el colectivo porque en general es muy difícil que el profesorado de posgrado esté pensando en cómo realizar este una un dispositivo que ligue a algunos 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 cursos de posgrado están alentando esto pero no todos no es habitual el posgrado es como un útero aparte ¿no? entonces no tiene no dispone de los mismas de las mismas como diré de la teluria de incentivar relacionalmente a las personas me parece que es una búsqueda que tienen que hacer ustedes ¿no? las personas ligándose y la última y Ani se extendió muy bien también tenemos en este momento un quebranto importante de la liturgia canónica patriarcal en las en todas las disciplinas estamos asistiendo acá en la Argentina felizmente en este momento a una convergencia decisiva yo he sido directora del CONICET del consejo entre el 2010 y el 19 todavía no había una conciencia crítica por parte de la mayoría de las investigadoras de las áreas llamadas mal duras porque la biología es más blanda que la historia entonces la verdad es que esto es todo un problema ¿no? 15 años atrás yo les voy a recordar se le preguntaba a una científica ¿alguna vez fue discriminada? ¡no! ¡jamás! hasta que con una cuchara un poco más horadante salían a luz los pesados salían a luz los pesados hay una joven que está trabajando esto esto cambió rotundamente en los días miren en todas las disciplinas hay emergencias del parací de las mujeres y esto es maravilloso entonces y quiero decir que hay algo paradigmático que todavía no ha sido analizado y es que la Argentina tiene una cuota de participación de mujeres en la ciencia y técnica muy elevada se dice que está siendo una de las mejores en el CONICET hay más mujeres que varones pregúntense ustedes dónde están abajo ¿no? en la par en la cúpula abajo hay 54% de mujeres en el grado superior solo 25 explícase eso por todavía la tremenda gestión patriarcal por hacer por hacer completamente equivalente la biografía científica de una mujer con la de un varón no son equivalentes y hay que encontrar las fórmulas de la justicia equivalente no son equivalentes ¿eh? una mujer ha tenido hijos las científicas cuidan chicos tratan la casa etcétera etcétera y generalmente porque esto sí ha sido analizado acá una pareja de científicas él y ella las oportunidades históricas por ejemplo de hacer una postdoctoral en Hamburgo y ella la inviten a hacer una postdoctoral en México pero él está y ella ustedes ya saben quién gana la parada de ese pequeño disenso ¿eh? el muchacho ¿eh? entonces ahí hay bueno todas esas cuestiones están todavía muy enmarcadas en las en los órdenes de los sentidos comuns el sentido común tan impresionante en la vida científica en fin yo de todas maneras estoy apostando porque hoy día por ejemplo en biología es el área donde más mujeres hay en el conicel es biología y tengo la bella hipótesis de que no estudian biología como dijo una figura muy importante que lo dijo y por supuesto yo no pude evitar la sonrisa no la carcajada pero una sonrisa que las mujeres estudian biología porque están más cerca de la vida qué interpretación ridícula en la boca de un científico yo creo que todo lo contrario las jóvenes van a a biología porque quieren desafiarse con las rupturas más contemporáneas del conocimiento ahí está todo lo que tiene que ver con genética etcétera etcétera y desde luego no me escapa que son los estados los que tienen que ingresar fuertemente con medidas de acción positiva como dice desde el jardín de infantes alentando a estas carreras esto es lo que tenemos y eso es una acción del estado eso no lo puede hacer lo pueden hacer los hogares pero los hogares van a esperar que en vez de ser física nuclear ella sea una buena profesora de historia ¿no es cierto? porque ya se sabe que está parece más cerca todavía terúricamente y les cuento algo si me permiten miren los otros días el año pasado trabajando en plataformas con un grupo de niñas niños niñas de 8 y 9 años acerca de lo que eran las relaciones de género en la Argentina hay una ley ESI que es la educación sexual integral que se ha retomado ahora con el cambio de gobierno etcétera etcétera entonces era lo más difícil para mí relaciones de género para niños en plataformas se imaginan por dónde le hacíamos de 8 y 9 años entonces ahí yo comencé con algo medio paródico y dije a ver ¿qué pasaría si una de ustedes va a casa y les dice a los papás yo quiero ser astronauta a mí no me vengan con nada de esto de que me enseñen a hacer las camas porque las puedo hacer pero a mí yo quiero ser astronauta y uno de ustedes esta es la anécdota uno de los varones de ustedes llega a casa y dice ¿saben qué? yo quiero ocuparme de ser amo de casa a mí me gusta trabajar en casa me gusta limpiar me gusta cocinar y entonces en ese mismo momento una manito como la de José que se levantó hace un ratito una manito y abajo decía Sabrina entonces le doy la palabra sí Sabrina y ella con una soltura de cuerpo 8 para 9 años yo Dora yo quiero ser astronauta y voy a ser la primera mujer que llegue a Marte este es el destino hasta Marte no vamos a parar muchas gracias doctora muy linda historia doctora María Imelda nos quedan escasos tres minutos trataré de aprovecharlos al máximo bien fundamentalmente yo quisiera responder a Jessica José y Andrea planteándoles los desafíos de las jóvenes en el estallido social que principalmente Jessica han logrado sobrepasar las fronteras regionales a través de la apropiación de las redes de las redes sociales ¿no? de las redes sociales virtuales en Colombia por ejemplo podría yo hacer mención a varios blogs que las jóvenes han venido construyendo con una proyección más o menos inesperada para las para las impulsoras de estos blogs y de estas de estas comunicaciones virtuales por ejemplo uno de ellos es sobre el apoyo a las jóvenes mujeres que han decidido ser madres entonces la las incertidumbres frente al desconocimiento de lo que significa ese proceso y a las experiencias que conlleva la maternidad pues las ha conducido a construir unas redes sumamente pertinentes para intercambiar experiencias al respecto de la misma manera grupos de periodistas han logrado también construir redes para el apoyo a la denuncia de la violencia basada en género en las universidades pues en distintos en distintos lugares y es sumamente interesante este papel de las periodistas y además conozco otra red que se llama clínica jurídica para la orientación en los procesos de denuncia de violencia contra las mujeres entonces en ese sentido yo considero que hay un gran desafío que está planteando a la sociedad las mujeres organizadas en redes y en blogs además que ofrecen novedades por ejemplo sobre lo que significa la escritura femenina sobre libros escritos por mujeres pero también sobre arte entonces en ese sentido creo que las mujeres jóvenes se han logrado apropiar de una manera muy muy constructiva de estas herramientas precisamente para construir comunidades virtuales gracias muchas gracias doctora me toca cerrar rápidamente recojo un poquito de sus ideas para nuevamente agradecerles también agradecer el apoyo técnico que me está brindando la institución para poder realizar esta conversación pienso que la historia nos sirve para encontrar ese sentido como historiadoras lo sabemos entonces lo que tenemos es que tener mucho cuidado es con esa es encontrar el sentido con esa creación de mitos que puede ocurrir con los estudios de la historia de las mujeres los estudios acerca de las mujeres también esta frase bonita de encontrar los puntos de fuga todo lo que nos han dicho para poder subsistir en el ámbito académico la necesidad de actuar en red de utilizar las nuevas tecnologías y sobre todo tener muy en cuenta las especificidades lanzarse a los archivos y rescato esa idea de rebeldía que hoy nos han dejado estas maestras para para seguir muchas gracias no tengo más que muchísimas gracias sí gracias a ustedes gracias hasta todo momento un beso a todos gracias por este aporte tan maravilloso sigan muy bien bueno gracias hasta luego buenas tardes un gusto gracias 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 ¡Gracias!